Por más de una hora, agentes de criminalística mantuvieron a un tramo de la avenida Juan Péndola en la cooperativa Unión de Bananeros del Guasmo Sur, lugar donde le dispararon a la víctima. La persona se movilizaba a pie, los individuos lo seguían en una moto y estaban esperando el momento oportuno para proceder con el hecho delictivo. Cuatro balazos le propinaron al hombre de aproximadamente 50 años de edad cuando se dirigía a la casa de un amigo. Los asesinos se movilizaban en color negra, vehículo que no tenía placa. En uno de los individuos se baja, le dispara en el torso, en la cabeza, lo que provoca que llegue casi sin signos vitales al hospital de Guasmo Sur. Al sujeto que le dispararon por varios minutos quedó tendido en la calzada. En una ambulancia lo llevaron al hospital del Guasmo, lugar donde los calenos confirmaron su deceso. Los oficiales en la escena levantaron los casquillos. Hasta el momento han encontrado en la escena cinco indicios baliscos, los mismos que están siendo recogidos por personal criminalística. Una vez que se hizo el levantamiento del cadáver en el hospital, los agentes de la INACET confirmaron que la víctima tenía cuentas pendientes con la justicia. Sí, lo había fallecido, tiene antecedentes de tráfico de sustancias sujetas a la fiscalización. Por este caso no hay detenidos. Se investigan las causas de la muerte violenta. Aultutiven, 24 horas. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias.